Hola, estoy aquí. Hoy os quería hablar de un tratamiento para el pelo. Para mí es una auténtica bomba, es una maravilla, funciona, pero tiene varias pegas. Así que, bueno, pues espero que este vídeo os guste. Para algunas, pues este vídeo no tendrá ningún sentido, ninguna lógica, pero bueno, si alguien os puede ayudar o podéis descubrir un producto nuevo, pues bienvenidos sean estos minutos, ¿no? El tratamiento capilar en cuestión se llama SPA, es de la casa italiana Tecna y las desventajas que tiene es que es un tratamiento costoso para llevárnoslo a casa, ¿vale? Que solamente lo podríamos hacer en peluquerías, en peluquerías tiene un precio módico, 10-12 euros más o menos, lo he visto también a 20 y a 30, pero bueno, eso considero yo que es pasarse, ¿no? Pero bueno, más o menos entre 10-12 euros es lo normal que he visto este tratamiento. Y bueno, pues nada, solamente lleva un cuartín de hora, hacérnoslo en peluquerías y es una pasada. El tratamiento en cuestión viene en cuatro pasos. Tiene este formato, este es el tamaño de 2,50, que sería para llevárnoslo a casa y lo que hace o lo que pretende este tratamiento capilar es reconstruirnos la fibra capilar, ¿vale? Abusamos muchísimo, pues, de secadores, de planchas, el pelo empieza a abrirse, empieza a abrir, la queratina empieza a desaparecer del pelo, la fibra empieza a abrirse y nos provoca, pues, el pelo seco castigado, puntas abiertas, pelo quebradizo. Entonces, bueno, pues lo que viene a hacer esto es evitar o mejorar el aspecto de nuestro pelo. Son cuatro pasos, el champú, un spray de sales minerales, una mascarilla y un néctar de frutas bifásico. Es un poco aceitoso, pero bueno, no nos sacargan el pelo. De lo que os voy a enumerar rápidamente todos los pasos. El primero, que sería el champú, es un champú a base de coca mi de DEA, es un tenso activo vegetal, que lo que hace es abrirnos un poquitín la cutícula, prepararnos ese cabello, para que luego empiecen a penetrar los siguientes pasos, ¿vale? Si tuviéramos la fibra capilar cerrada, de nada nos serviría, porque, bueno, digamos que echamos los productos y van rebotando. Mejoran, pero no serían estables en el tiempo, que es lo que normalmente pasan con las mascarillas, con los hidratantes, con los acondicionadores, que en el momento nos viene bien, pero luego, según van pasando los días, pues ya o nos deja el aspecto así de más la mida, o bueno, ya ha perdido el efecto. Esto es el número uno, ¿vale? Es un champú ideal, este tratamiento, lo pueden utilizar cabellos finos, secos, rizados, lisos, con grasa, con caspa, no va a perjudicar, todo lo contrario, nos va a ayudar, es un tratamiento que corporiza, por lo que nos vamos a notar como más sensación de volumen, ¿vale? En el pelo, entonces, bueno, es una auténtica pasada. Esto en cuanto al champú, hace muchísima espuma, necesitamos realmente muy poquita cantidad, ¿vale? Masajeamos el pelo y ya está, y aclaramos. O sea, es un champú normal y corriente, se aplicaría igual, pero con las particularidades o las propiedades que os comento. El segundo paso, ¿vale? Es el spray de sales minerales. Lo que va a hacer las sales minerales, al penetrar en el cabello, es retener las moléculas de agua. De ahí que notemos que, bueno, que nos corporiza un poquitín, ¿vale? Lo ideal para trabajar este producto, aprovechando que tenemos la cutícula abierta, sería masajear, mirad, contracutícula, es decir, cogemos el mechoninos de pelo, más que esto, por supuesto, y vamos subiendo el producto, con una especie de cargado suave. Eso por ahí. Aclaramos y nos vamos a la mascarilla. El paso número 3. Exactamente igual. Una mascarilla en medios y puntas como cualquier otra. Un tiempo de exposición, uno, lo que lo dejaríamos en el pelo, serían 3 minutos, 2, depende de la prisa que tengáis o lo que queráis estar jugando con estos productos, ¿vale? Y luego sería el paso número 4, ¿vale? Es un néctar de frutas, un bifásico. No sé si lo podréis ver, ¿no ves? Que deja como un pelín de aceite. No carga, ¿eh? Absoluto, vamos, en absoluto para el pelo. Lo pueden utilizar, como ya dije, cualquier tipo de cabello. No vais a notar el pelo graso, ni sucio. Da igual echar más o menos producto. Mejor menos, porque, bueno, ahorraremos y nos durará más el producto. Pero, bueno, no es ese tipo de mascarillas o ese tipo de tratamiento que según lo echamos y nos pasamos el producto, ya no hay marcha atrás, nos va a quedar con más peso. Da absolutamente igual, ¿vale? Este es el único paso que vamos a peinar. Cogeremos un cepillo, que estoy buscando, que no tengo. Mejor dicho, un peine. En las púas, cuanto más cerradas mejor, en plan tipo cola de ratón. Y lo peinaremos entero. Lo que vamos a facilitar es ese sellado de cutícula, ¿vale? Hemos abierto con el champú, le hemos metido las sales minerales, las proteínas de la queratina, ¿vale? Con el paso número 3, que sería la mascarilla. Y ahora lo que vamos es a cerrar esa cutícula que tenemos abierta, ¿vale? Para que aguante más tiempo el producto y sea más estable en el tiempo. Acordaros, no es un tratamiento que nos hacemos hoy y mañana ya nos ha desaparecido del pelo. Actúa desde el interior, ¿vale? Lo recomendable es hacérselo una vez a la semana, pero bueno, como desgraciadamente una vez a la semana no vamos a la peluquería, pues bueno, con que lo hagamos esa vez al mes o cada vez que vayamos a la peluquería sería no suficiente, pero bueno, como lo vamos a notar y nos va a ayudar a tener un pelo más sano, más brillante, pues bueno, pues mejor que mejor. Lo dicho, si tenéis la suerte de tener una peluquería cerquita de vuestra casa, que trabaje esta casa, Tecna, acordaros, Tecna, esta marca italiana, que os lo ofrecen, vais a pensar lo mismo de siempre. Me aplican una mascarilla, que bueno, que sí, que en el momento me hace efecto, pero que luego se me va, que voy a pagar 10 euros, que 10 euros hoy en día, pues, no les queden para mucho, pero os alegran el bolsillo. Entonces, pues, casi que no, porque encima, pues en lugar de los 5 minutos voy a estar un cuarto de hora más en la peluquería, realmente. A ver, hoy en día, ya no es por el tiempo que pasamos en la peluquería, nos podemos pasar una mañana tranquilamente, pero ya no es por el tiempo, sino por la economía. Esto funciona, realmente lo vais a agradecer, lo dicho, no nos lo podemos llevar a casa, bueno, los bolsillos más, más esplendurosos, más pudientes, sí, pero es un tratamiento que los 4 pasos cuesta más de 50 euros, para llevárnoslo a casa, en la peluquería serían, eso, 10, 12 euros, frente a los 5, 6, o incluso 10 de una mascarilla normal, entonces, bueno, pues si tenéis la oportunidad, aprovecharlo. Bueno, espero que os haya gustado, sé que no a todo el mundo le va a servir este vídeo, pero bueno, si consigo ayudar, o aconsejar, a 4 o 5, ya me doy por satisfecha, ¿vale? Acordaros, es el tratamiento SPA, de la casa Tecna, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!